Quedó un escaño abajo de él. Pero hemos visto que Cracksy está proponiendo un juego mucho más truculento. Especialmente si decide sacar a Steve. Hugo Bebé vimos que estuvo sacando a Inkling y a Bayonetta. Así que también es una moneda al aire. Si me pides que te dé una predicción ahorita. Ok. Vemos que tienen a Inkling contra Steve. ¿Qué crees que sea este juego? ¿También un juego de persecución? ¿O crees que sea un juego bastante rudo por parte de Steve? Mira, en realidad Steve no es un personaje que tenga que estar entrante. Ya que esto lo puede dejar expuesto y hasta vendido. Sin embargo, yo creo que va a ser un juego bastante contradictorio entre sí mismos. Dado que los estilos de juego tanto de Cracksy como de Hugo Bebé son bastante diferentes entre sí. Entonces, aquí yo siento que el que tiene más los de perder es Hugo Bebé. Ya que, pues pese al riesgo que está corriendo para castigarlo. Lo que sí es que el juego mental que tiene Cracksy es un poco más consistente. Y eso lo va a tener bastante difícil a la hora de querer quitar las stocks. Digo, ya están 107. Pero no hay nada que todavía Hugo Bebé no pueda sacar. Entonces, mi buen EconoCaster. Pues, se ve una diferencia de juego. El problema es que ahora sí que esa agresividad sí me está sobrepasando muchísimo a Cracksy. Y esto no le está permitiendo tener un juego consistente. Entonces, si quitamos este factor de la ecuación, va a ser un juego bastante en desventaja para Cracksy. Ya que una jugada defensiva no siempre es la mejor opción cuando te estás quedando sin herramientas. Ok. No hablé porque no quería echar la sal, cantar algo que no era. Pero sí, precisamente, como tú dices, un estilo más rígido no va a ser tan eficaz. Porque a mí se me hace que Hugo Bebé está eligiendo a Inkling para ser como el agua o la tinta, en este caso. Fluido. Adaptarse a la situación, adaptarte al molde en el que estás. Y ese juego es muy importante, especialmente teniendo a Steve. Y aunque haya perdido ahorita la primera stock, porque, pues, bueno, ya tenía bastante daño acumulado. Hugo Bebé es quien tiene las de dominar la situación. Las situaciones acá. A pesar de que vemos que es Steve, lo quiere espacial, lo quiere tener lo más lejos posible. Y le quiere contraatacar con daño pesado. Hugo Bebé, ya vimos. Es como la tinta, es adaptable. Fluye. Y eso lo puede poner en una situación de... ¡No te pases! ¡No te pases! No, yo creo que sí se pasó, porque eso ya estaba cantado como que no regresara. De hecho, como te dije, va a llegar un punto en el que el juego se va a hacer bastante cansado para los dos. Y los dos van a empezar a ceder. Cosa que ya le está pasando a Craxi, porque Hugo Bebé sí se está viendo... Muy agresivo y esto, a su vez, puede llevar a lo que vimos en el juego pasado. Que tu propia agresividad te haga estrellarte con la pared y ahí es donde te pueden rematar. Bueno, hay contra 54 y Craxi, pues, sigue poniendo su barrera. Como te dije, ese contraste de juegos, si tú a mí me lo preguntas, yo siento que sí lo puede ganar este Craxi por montones. Lo que sí es que no tiene... Si quiere mantener ese juego, es también mantenerse al marquen. Porque si te vuelven a sobrepasar, vas a acabar con una desventaja bastante clara y ese juego ya no te va a servir. Uy, por poquito, este, nos mandan a Yucatán a ese Wumi y ahí se lo mandaron a Brasil. Ay, ay, ay. Está potente la cosa, eh. Está potente. Sí, sí está potente, pero a la vez veo... Ay, mira, ahorita, insisto, lo único importante que va a tener este siguiente match es la estamina que se pueda llevar a cabo, dado que... Que... Dado que... El que descanse primero va a perder. Digo, ambos están jugando un juego demasiado atosigante para el otro. Y esto, pues, sí va a ser... Sí va a ser algo desgastante, tanto para Hugo Bebé, que no encuentra las aras de entrar, mientras que para Craxi, que qué tanto lo puede mantener atrás. A ver qué tanto lo puede mantener atrás, porque muy a pesar de que su personaje también copia el estilo rígido de Craxi, nos estuvo dando la sorpresa. Este, prácticamente, el juego rígido, ahora fue la solución y uff, casi se lleva a la Wumi por arriba para sacar otra stock y prácticamente irse sin estar tan tocado, este, Craxi. Ok, bandera, esto sí ya está pintando bastante fuerte para, pues, para este Hugo Bebé, porque como te dije, parece que es él el que ya se está cansando. Y no lo digo yo, lo dicen las stocks, está viéndose y repitiendo una que otra opción que ya está prácticamente cubierta. Entonces, el desgaste que se está llevando está potente, 140 contra 74, pese al chuque, sigue siendo, pues, este Craxi el que tiene el control del escenario. Lo que sí, es que también se están acabando sus materiales, de hecho, quiero pensar que lleva más tiempo minando que poniendo otro tipo de cosas. Y vamos, que me lo vuelven, vuelven a subir la mullera ahí y, hombre, es lo que te digo, el juego mental que se está aventando, Craxi, me está desgastando a Hugo Bebé a tal grado de que, pese a haber ya conseguido la segunda, la primera stock, todavía tiene un terreno bastante largo que recorrer. Y este Craxi no lo desea, pues, hasta podemos llegar a situación de timeout. Uy, pues, a ver, creo que sería el primer timeout de toda mi carrera. Y eso que, pues, ¿ya cuánto llevo? ¿Dos, tres años por acá narrando? Bueno, dos años, me tomo un sabato, pero ese no es el punto. El punto es, estamos ya precisamente en las etapas del torneo donde esto se vuelve un juego completamente mental. No solo se trata de marchar los botones en el control y llevarte todo el daño. Ya es un juego de atrición donde estás jugando también en el mundo real, no solo en el mundo virtual. Y quien va perdiendo, como dices, ya es Hugo Bebé, a pesar de que veíamos que él tenía el estilo más fluido, más adaptable. Exactamente, con un caster y ya no tiene herramientas. Ahí tenemos situación de peligro, 96 contras y... Me vuelven a clavar esa engine en el cochecito, le mandaron subir para su casa. Porque como van las cosas, puede ser peligroso. Ok, ahí tenemos un golpe fuerte y se lo acaba pintando banda. Parece que también este crack sí ya se está desgastando porque también el daño le está entrando muy rápido. Ok, 71, 47. Prácticamente la situación ya se puso pues cerrada entre sí. Aunque no me vas a negar, te volvemos a tener un este Hugo Bebé que vuelve a retomar el control de la agresión. Con 9 contra 83, no hombre, me lo espantan. Y en la distracción de la dinamita de ese escudo, ahí ámonos que ya te filetearon, muchacho. Me dolió, la neta, me dolió ver eso. Deja tú que te haya dolido, sino que no había mucho que pudiera hacer. Ya que si soltabas el escudo, te ibas a llevar el golpe. Pero si no lo soltabas, te iba peor. ¿Por qué razón? Por las herramientas de diamante, además de que la TNT quitaba. También hace un shield damage. Pues muy considerable, entonces... Entonces, igual te colocaste, sí, estabas muy condicionado. ¡Dájate un muerto condicionado! Uy. Este... Solo ver la sorpresa de volver a ver ese Game & Watch, ya como que... Perdí la noción de dónde estaba, me acabo de disociar, ¿verdad? Y no, no fue suficiente para llevarse esa... No, ahora sí fue suficiente para la... Para la Storm. Perdón por el silencio, pero... Estas pasas, ¿qué cosa? Todas... Todas random. Donde... Donde ya se vuelve un... Un fest de... De... De aleatoriedad, este... Te agarran con los pantalones tono abajo, que... Que hasta te... Te vas de este plano existencial. Pasa, amigo. Pero... Ahora tenemos un cambio importante. Parece que este juego... Ligerísimo que empezamos viendo... Se está cambiando por un juego de tres constantes. 94 a 95. Tenemos al guacho enterrado. Y vámonos, banda, que... Pues parece que hasta a Craxi le... Le costó un poco... De destamina hacer eso. Entonces, 109 contra 0. Y todavía tenemos un Hugo Bebé. En... En una situación... En una situación ventajosa aún. Entonces... Todavía... Hay posibilidades de todo. No me lo van a negar. Pero... Pero... Mucho cuidado. Porque si suelta... Si te quedas de más haciendo algo... Te puede... Te puede pasar factura. 71, 12. Y aún así... Pues... Parece que Craxi no está... Dando brazo a torcer. Entonces... Mi bueno, y conocaste... Pues mira... Aquí es un guacho... No es tan... Tan pesadito. Lo que tiene... Es que es muy... Es muy molesto. Y esto... Pues no lo está aprovechando tanto Craxi... Ya que... Pese a que... Guacho es un personaje... Que te puede estar... Este... Atosigando todo el tiempo. Yo siento más... A Hugo Bebé... Que es el que está... Atosigándolo más a él. Mira tú... Que también tenemos ahí... Situación de... Combat... 60 en contra de 0... Ahora sí que está un poquitito dormido... Por... Y la verdad... Este... Viendo que... Hugo Bebé... Casi no tiene tinta... Y... Uy... Eso pudo haber sido un knockout... Pero muy buen escudo por parte de... Por parte de Craxi... Este... Edgeguard que le salió muy mal... A Hugo Bebé... Y esto... Se está poniendo... Color de hormiga... Sí... Desgraciadamente... No, es un color del Splatoon... Uy... 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 ¿Qué pasará? ¿Qué pasará aquí? Uy... Aguas... 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 Porque aquí puede ser todo o nada... Todo o nada... No, hombre... Se equivocan ambos... Tenemos ahí un guacho... Que puede ser todo para... El... Pero... 156 contra 126... No puede aclarar la cubeta... Y no, hombre... El robo del... Y que lo manda... Tanta ventaja... Que le dieron... A Hugo Bebé... Para que al final... Fuera Craxi... El que... Acabó...